En el campo está nuestro futuro. ABC Rural es una producción de ABC Color. El diario completo. La ingeniera América González de Alter Vida nos muestra cómo podemos preparar en casa, en nuestra finca, un medio fertilizante que también trabaja como fungicida. Nos va a mostrar los ingredientes, en qué forma aplicarlo y cómo hacerlo. Es otro elemento más que tenemos nosotros para trabajar defendiendo el ambiente. Continuando con la producción agropecuaria, con las prácticas, hoy estaríamos preparando el super magro, que es un fertilizante foliar, cuyos ingredientes son principalmente micronutrientes, como sales minerales, cobre, hierro, sulfato. Y se hace para la fertilización de hortalizas, como tomate, berenjena, locote, así también como para maíz, soja. Tiene muchas propiedades nutritivas, tiene doble función, biofertilizante y fungicida a la vez. Hoy vamos a ver cuáles son los ingredientes, cómo se pueden preparar y los pasos que se deben hacer, ¿verdad? Este fertilizante es muy bueno para las plantas porque le da un buen desarrollo, resistencia al ataque de plagas y hongos. Y es muy recomendado porque con esta eso tiene muy buena producción. Lo que sí hay que tener en cuenta son los momentos de aplicación y la etapa de aplicación en el cultivo, porque no se recomienda aplicar en el momento de floración de las plantas. Primeramente se aplica el estiércol de vaca en un tambor para luego disolverlo en agua. Ahora el agua para disolver se llena hasta la mitad del tanque. Esto no se completa en la primera parte porque vamos a ir agregando ingredientes y luego recién se va a ir completando la cantidad de agua requerida. Primero se disuelve bien el estiércol que se usa. Es importante que sea fresco porque es el que va a ayudar para la descomposición de estos ingredientes. Ahora vamos a hacer la primera aplicación del sulfato de zinc. La primera porción porque esto después se repite al tercer día otra vez la misma cantidad. Ahora vamos a agregar el clorato del calcio. Este es el sulfato de magnesio. Importante es que a medida que se van poniendo cada ingrediente hay que revolver esto para que se disuelva bien. También se puede recomendar disolver antes de poner, ¿verdad? Pero en este caso, como estamos preparando la primera porción, vamos a ir agregando y revolviendo. Pero cuando se va a repetir estas aplicaciones es importante disolver primero estos ingredientes en un frasco aparte y luego agregar al tambor. Este es el sulfato de cobre. Este es el sulfato de hierro. A veces también me harían un poquito los colores de estos minerales según los ingredientes que tienen, ¿verdad? Este es el sulfato de cobalto. Harina de hueso. Ahora vamos a agregar la leche o suero. Ahora estamos agregando la melaza o mosto de caña. Ahora vamos a agregar la cal hidratada. Cuando se completan los ingredientes, se tapa, pero no hay que cerrar toda la tapa. Hay que dejar encha abierto para que pueda entrar aire y continúe el proceso de descomposición de estos minerales. Porque si se tapa así como está ahora, no va a entrar aire fresco. Entonces no va a descomponerse. Entonces vamos a dejar entreabierto. Vamos a dejar así con la boca abierta para que le entre aire fresco y vaya fermentando este producto. Aunque como este tiene acá un respiradero, le va a ayudar bastante a que entre más aire. Pero la gente que no tiene este preparado puede dejar solamente así, entreabierto. El abono foliar que estamos haciendo, el super magro, es un abono que tiene doble utilidad. Podemos usar la parte líquida y la parte sólida. La parte líquida se utiliza para la aplicación de abono foliar a las hojas de las plantas. La parte sólida podemos usar en el suelo como abonos. Voy a estar mencionando los ingredientes, los materiales necesarios y luego los ingredientes que se utilizan para este preparado. Entre los materiales tenemos un tambor de 250 litros. Es importante que este tambor sea de plástico o puede ser de cemento. Otros ingredientes son estiércol fresco de vaca, leche, agua. Tiene que ser un agua de pozo o de arroyo, no tiene que ser agua clorada. Eso es muy importante. Se utilizan también melaza o mosto de caña, sangre animal, harina de hueso. Cal hidratada y los ingredientes minerales que vamos a decir a continuación y la cantidad. Para preparar 250 litros necesitamos 50 kilos de estiércol de vaca fresca, 10 litros de leche, agua sin cloro. Esa es la cantidad necesaria para llenar el tambor. 10 litros de melaza o mosto de caña, 1 litro de sangre animal, 2 kilos de harina de hueso, 20 kilos de cal hidratada, 2 kilos de sulfato de zinc, 2 kilos de clorato de calcio, 300 gramos de sulfato de magnesio, 50 gramos de sulfato de cobalto, 100 gramos de molidato de sodio, 30 gramos de sulfato de cobre, 30 gramos de sulfato de hierro y 1 kilo y medio de bórax o 50 gramos de ácido bórico. Estos minerales y todos estos ingredientes se van a ir partiendo en 10 porciones. Esta cantidad para ir aplicando, en cada 3 días se hace una aplicación de estos minerales. Tenemos que empezar, como vimos el preparado ahora, 30 kilos de estiércol hasta completar 120 litros de agua en el tambor. Y luego se ponen una porción de cada ingrediente que primeramente separamos en 10 porciones iguales y eso vamos poniendo en el primer día todos estos ingredientes. Se disuelven todos estos en el tambor, se tapa, se deja entreabierto y se espera 3 días. Luego, el tercer día se vuelve a aplicar estos ingredientes que previo a la aplicación vamos a disolverlos, todos en un tamborcito, en un balde de plástico también y agregamos. Eso vamos repitiendo cada 3 días y se disuelve ahí, digamos, en 3 días. Cada 3 días hacemos una aplicación y son 10 veces lo que estamos haciendo esta repetición. Esto estaría prácticamente casi en un mes, estas aplicaciones. Y luego de que completamos toda esta porción, dejamos nuevamente un mes en reposo para que fermente este preparado. Porque el estiércol de vaca lo que hace es que fermente y da la composición, digamos, biológica a este proceso. Si no hay estiércol de vaca fresca, no va a descomponerse. Por eso es muy importante que sea fresco este estiércol para que pueda ayudar a la fermentación y al proceso de descomposición de estos componentes. Una vez que se completó las 10 aplicaciones de estos elementos, se cubre o se llena el tambor con el agua hasta, digamos, cubrir todo el recipiente y se tapa. Se deja ahí que fermente. Tenemos que atender, ¿verdad?, que no entre otro tipo de agua, agua de lluvia o, digamos, otra agua contaminada. Entonces dejamos ahí un mes y posterior a eso ya se puede utilizar este abono foliar. Recomendamos antes de la utilización la separación de la parte sólida con la parte líquida. Que se haga un filtrado del preparado y se guarde en bidones cerrados a sombra. También es importante que el preparado se vaya haciendo bajo sombra para que el calor del sol no acelere la descomposición o no altere este proceso. Un detalle muy importante es que este preparado puede almacenarse durante un año. Tiene utilidad. Eso es muy importante porque lleva mucho trabajo y la gente no puede hacer cada instante eso. Entonces con este puede almacenar por un año. Bueno, yo estoy queriendo volver a recalcar que el material a utilizar para el preparado tiene que ser plástico, un tambor de plástico. No utilizar esos tambores de lata porque como utilizamos minerales como hierro y cobre y otros, estos se oxidan en contacto con la lata. Entonces va a alterar el contenido de este micronutriente. Ese detalle es muy importante. Además también que el tambor no tiene que estar herméticamente cerrado. Que debemos dejar siempre una boca que respire para la fermentación. Si tapamos puede producirse una explosión porque el proceso de fermentación produce una hinchazón en el tambor. En verdad si está totalmente cerrado y eso puede explotar o romper nuestro tambor. Entonces es mejor que dejemos abierto. Gracias. 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 Gracias.